¿Nutaste como un cambio realmente dentro de Chile y Argentina? Sí, sí, sí. Y lo disfruto, me gusta mucho. Son como dos amores igual, porque acá yo tengo mis amigas, ponte no sé, termine una ensaña y le digo, ay, ¿qué andan haciendo? No, estamos aquí, vente para acá. Es otra cosa. O visitar a mi familia en Melipilla, poder quedarme el fin de semana en el campo y descansar. Pero allá también tengo mi grupo armado también de amigas, entonces como que son los dos lugares que me gustan. Y los disfruto. ¿Armaste también tu grupo allá? Sí, tengo mi grupo, eso. Además tengo un grupo, de hecho nos reímos mucho ahora en el grupo WhatsApp, porque me mandan así como, ya, pues cuéntanos cómo te está yendo, nos mandanos una foto, yo estoy acá limpiando moco, tengo cabrón chico con fiebre, este otro tiene diarrea, cuéntanos algo, algo de glamour. Entonces yo les mando fotos así, digo, no sé si tanto glamour, les mando una foto así terminando el ensayo, no sé a qué glamour se refiere, le dicen, bueno, pero manda cuando estoy maquillada. Pero nos divertimos mucho y ellas me apoyan. Y manda el video y me gustó la core, me gustó la música, entonces es muy bonito. ¿Se proyecta entonces la vida en Argentina? Sí, totalmente. Porque llevas dos años, ¿no? Yo en Argentina llevo 10 años. ¿10 años? 10 años. Me fui el 2013, en octubre del 2013, de hecho este año cumplo 10 años viviendo en Argentina. Pero en realidad no me cierro a irme a otros lugares, tenemos proyectado también la idea de poder ir a hacer como un recorrido por Europa, entonces todas esas cosas las queremos hacer con los niños chicos, que es más fácil porque después ya se empiezan como a querer tener sus propios mundos y ambientes, entonces como que cuesta más sacarlos y así aprovechamos que Vito no paga pasaje. ¡Ay, qué marrote! ¡Bien cagada! Sí, aprovecha ahora. Aprovecha ahora que pago solo impuestos.